El go-to-market de Shopify en los países, para hacer un SaaS escalable, lo que se va a quedar en el mercado al final, a largo plazo, en una empresa que se considera que queremos ser una empresa de 100 años, es el ecosistema que se va a crear. Parte del éxito de Shopify, aparte del producto, es todo el ecosistema que hay alrededor y es lo que va a perdurar, básicamente. Me dijeron, el reto es crear un ecosistema de partners, de partnerships, que dure en el tiempo. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y esta semana vamos a hablar de un tema que une dos mundos que me apasionan, como es e-commerce y productos, escalar e-commerce, escalar SaaS, escalar productos digitales, escalar negocio. Vamos a hablar del go-to-market de Shopify en España. Shopify a estas alturas de la vida lo conoce todo Dios, pero por si acaso alguien vive alejado del mundo. Es una plataforma SaaS de e-commerce. Tradicionalmente ha conocido como e-commerce, pero últimamente ha dado un paso adelante teniendo características omnicanal. Que además, recientemente ha sido nombrado líderes por Gartner y número uno en tiendas instaladas a nivel mundial, cuando analizas un poquito todo esto. Al final, por decirlo así, es la plataforma de e-commerce y de e-commerce por excelencia y es un lujazo tener por aquí con nosotros a Gonzalo Torres, que es Country Lead Spain de Shopify. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Un lujo. Ah, no, el placer es nuestro. Y tenemos también a Joaquín Mantonsen, que es Strategic Partnership Lead Southern Europe de Shopify. Luego nos cuentas esto qué significa. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a pasarlo muy bien, a aprender mucho. Es gente súper interesante. Desde el punto de vista de Producers también me acompaña Andrés Barreto, porque hablamos de e-commerce, tenía que estar y además le cae muy bien esta gente. Totalmente, Corti. Oye, gracias por la invitación y a vosotros por estar aquí hoy con nosotros. Tanto Gonzalo como Joaquín, luego entraremos, ¿no? Porque luego entraremos, vamos a ir por varias fases. Pero ya lo adelanto un poquito. Me hace gracia porque tenéis perfil de emprendedor ambos, habéis fundado proyectos. Aunque luego, pues Joaquín viene quizás un poquito más experiencia a mundo e-commerce, Gonzalo, mundo startup. Son dos perfiles muy interesantes. Ahora, vamos a hacer, si queréis, un pitch. Si quieres, Gonzalo, ¿qué es Shopify? Grandes datos. Ubicarse a alguien, esta persona que está perdida, que se ha perdido los últimos años del mundo del e-commerce, vamos a ubicarla. Y luego nos iremos a vuestra trayectoria profesional. Pero, ¿pitch de Shopify? ¿Qué es y grandes números? Bueno, Shopify es una plataforma SaaS e-commerce, como acabas de comentar hace un momento, referencia a nivel mundial. Estamos en más de 175 países. Decimos que es una plataforma SaaS e-commerce, pero vemos que es mucho más allá. Porque, de hecho, cubre todo. De hecho, le estamos quitando la E al e-commerce. Estamos yendo al comercio, como también has comentado. Porque está cubriendo desde la tecnología, la omnicanalidad, el mundo físico, los pagos. Con lo cual, hay una cosa que, como reflexión de lo que es Shopify, más que una plataforma de tecnología aplicada al comercio, una cosa que estoy entendiendo, que luego ya comentaremos más adelante, es que Shopify lo que está haciendo es entender el comercio en el mundo y traerlo al mundo digital, más que al revés. Entonces, está cubriendo todo el 360 de lo que significa. Y está llevando el SaaS a un siguiente nivel, que luego ya comentamos sobre el producto y podemos explicar qué significa esto. A nivel de números, pues estamos, como te he comentado, en más de 175 países. Tenemos millones de clientes en el mundo. Facturamos bastante, bueno, de hecho, cifras del año pasado por encima de los 500 billones. Billón arriba, billón abajo, más o menos. La gente que puede decir billón arriba, billón abajo, qué asco me dais. Sí, sí, sí. A nivel de transacciones, fíjate que esto es el GMB, las transacciones de los comercios, para explicarlo a la gente, es lo que transaccionan los comercios que utilizan la tecnología Shopify. Es decir, que más que la facturación de Shopify, es lo que factura la tecnología. Porque el modelo de negocio de Shopify, que también podemos entrar después, va alineado con el éxito de los comercios que utiliza nuestra tecnología. Por eso, muchas veces, casi más que clientes, diría que son partners, en los que estamos muy alineados para hacerlos crecer. Y los celebramos también. Total. Total. Mola mucho. Yo reconozco que siempre me ha parecido muy interesante lo que hacéis y a veces lo he contado. O sea, yo en 2010 fundé, junto a mis socios Brainsys, en 2010, solución como para aumentar las ventas de un e-commerce. Porque habíamos entendido, viendo el mercado, que el tema de solucionar el hacer una tienda online ya estaba resuelto. De aquella había poquita solución. Estaba OS Commerce, que ya ni se conoce, y algunas otras. Y lo cuento porque me parece maravilloso que Shopify nació dos años después, 2012, y ha sido capaz de reinventar el cómo se vende en e-commerce, ¿no? De repente era una plataforma que no había que instalarla en tus servidores. O sea, en 2010 montar tu e-commerce era un trabajo arduo, tedioso, muy técnico, ¿no? Y de repente llega Shopify y reinventa esta forma. Y me parece muy interesante como visión para emprendedores, ¿no? Muchas veces hay cosas que damos por hechas que están resueltas, y llega alguien que le da una capa de magia, se centra mucho más en este caso en negocios, ¿no? En, oye, un tío que monta un e-commerce, ¿qué es lo que quiere vender? Pues yo lo voy a solucionar todo. Yo creo que fue como la primera gran propuesta de valor de Shopify en su momento, y que ha encajado mucho además con este alineamiento, y dices, ¿no? Con llevarse un porcentaje de las ventas que también reducía la barrera de entrada. Es decir, no hagas una gran inversión en máquinas y tal, me pagas muy poquito, y si te funciona, pues me vas dando un poquito más, ¿no? Y fue un cambio brutal. Ahora, claro, lo ves desde la perspectiva de hoy en día y parece como evidente, ¿no? Y lo vemos en mil lados, pero en 2012 no era nada evidente esto. De hecho, se lo ha ocurrido en 2006, Cortes. 2012 es cuando me empecé a despegar en Estados Unidos. Vale. Pero lo bueno que comentas es que justamente esos dos aspectos, la barrera tecnológica y la barrera financiera han sido los dos obstáculos que nuestro fundador, Toby, cuando intenta crear una tienda online 2005-2006, se encuentra. Él no tiene, en ese momento no tiene pasta, es fan de snowboard, desarrollador, y tiene que venir a Canadá para vivir con su mujer que conoció en las pistas de esquí en Canadá. Y una de las maneras, las pocas o únicas que tenía de quedarse en Canadá era emprender para poder tener los papeles para quedarse en Canadá con su mujer, ¿no? Que lo hay que convertir en su mujer. Y entonces decidí crear una tienda online de venta de snowboards y mirando un poco el mercado se da cuenta de que es imposible o tiene que desembolsar 200.000 dólares para que alguien se la monte en unos commerce o una plataforma medida o las plataformas auto de box que habían pues eran muy complicadas de utilizar, el banco no le dejaba abrir un terminal de venta online, o sea, todo muy complicado. Entonces dice, no puede ser que sea tan complicado montar una tienda online y como es un geek donde está alrededor, decide desarrollar el mismo, la herramienta para poder vender sus snowboards. Y poco tiempo después empieza a tener éxito y se da cuenta que al final tiene más el futuro la plataforma que ha montado que la venta de snowboards, ¿no? Y entonces exactamente lo que comentabas, ¿no? La barrera tecnológica y la barrera financiera son un poco los dos grandes obstáculos que intentó quitarse de encima él y luego pues decir, oye, lo voy a dar a conocer a todo el mundo para que cualquier persona que quiera emprender lo pueda hacer fácilmente sin tener conocimientos de programación y sin desembolsar miles o cientos de miles de dólares que suponía en su momento, ¿no? Y eso sigue hasta hoy en día y luego lo hablaremos, pero en su momento era realmente para el pequeño emprendedor que quería lanzarse y que necesitaba algo para ágil y fácil de utilizar. Y es un poco, ese concepto sigue hoy en día, incluso con grandes marcas, que ahora hablaremos un poco del posicionamiento de Shopify, en el sentido de que queremos que los clientes y las marcas se centren en lo que les hace crecer, en lo que les va a permitir enfocalizarse en probar nuevas cosas, ir a por nuevos mercados, lanzar nuevos catálogos de producto y no la tecnología que al final no es lo que añade valor a una empresa o a un proyecto y al final Shopify es lo que hace, te intentas remover esas barreras tecnológicas, cualquier tamaño de empresa la deseas y centrarte en lo que realmente te interesa que es hacer crecer tu negocio. Total, lo haces muy bien. Mira, vamos a recorrer un poco también vuestra trayectoria profesional antes de volver luego a Shopify porque creo que es muy relevante. A modo de un poco de highlight y de resumen, y lo comentábamos cuando estuvimos preparando esta entrevista y se ven vuestras trayectorias. No es curioso como Gonzalo tiene una trayectoria más mundo startup. Los dos habéis emprendido proyectos, luego nos contáis, pero Gonzalo viene quizás más mundo startup, Joaquín, vienes más mundo plataformas de e-commerce, llevamos muchísimo tiempo en Shopify, pero antes habrías estado en ePages, seguro que no se escucha mucha gente que ha visto ePages, que esto estaban todos los hosters y demás en su día para crear una tienda online. Y es curioso como desde Shopify juntan a vosotros dos para liderar el go-to-market en España y esto quiere decir algo. Entonces vamos a profundizar ahora aquí. Si quieres Joaquín, cuéntanos un poco tu experiencia y también esa etapa de ePages que yo creo que es casi como historia viva del e-commerce también. Sí, sí, sí. Bueno, me hizo gracia lo que comentabas antes de cuando emprendiste en 2010 porque yo con 22 años entro a ePages en 2010 después de haber estudiado y me acuerdo que yo vine aquí a Barcelona a estudiar y salí de Sade, de negocios en Sade, y fue el único que me metía en una pyme, entre comillas, en su momento ePages era una pyme de una plataforma cloud de e-commerce. O sea, en su momento, todas esas palabras, la gente me miraba y me paraba, pero ¿está loco este tío o qué? Y nada, yo entro en ePages, de hecho, en la primera entrevista pensaba que era page personal, para decirte un poco la del conocimiento que tenía del nivel, ¿sabes? Y cuando empiezo a hablar de plataformas SaaS e-commerce que en 2010, ya te digo, yo en 5 años de Sade nunca había oído hablar de esas palabras y salgo de ahí en plan, jolite, ¿dónde me estoy metiendo? Y al final, nada, o sea, tuve mucha suerte porque entré en un buen momento en una plataforma SaaS que en ese momento estaba creciendo mucho. Es un Shopify en marca blanca, básicamente. Una de las primeras plataformas a nivel europeo en crear una solución para emprendedores, para lanzarse, y la comercializaba a través de empresas de hosting y telecomunicación. Telefónica, Arsis, One and One, Yonos, tuvimos acuerdos con Seur también. O sea, había un montón de empresas que por la tipología de negocios que tenían, les interesaba ofrecer por encima de su gama de productos la posibilidad de dar a sus clientes de crear un sitio e-commerce. Y 2010-2014 fue un poco un crecimiento exponencial, tanto del e-commerce, pero también de e-pages, que tenía una de las pocas herramientas en modo SaaS en el mercado. Como decías tú, estaba en OXCommerce, PrestaShop, había algo de Magento y otras que ya no existen. Y era una de las pocas maneras de lanzarse rápidamente a hacer e-commerce. Y nada, tuve un súper mentor, Charles Loops, el director de Europa del Sur de e-pages, que sigue ahí. Y hago cuatro años con él, liderando alianzas y partnerships a nivel sur de Europa. Y luego me proponen irme a Estados Unidos a abrir la oficina de e-pages en Estados Unidos. Cuando se firma el acuerdo con One and One, Yonos, que entra al capital de e-pages, y con la presencia que tenía en Estados Unidos, pues, nos permitía dar el salto e intentar ir a conquistar el mercado norteamericano. Poco sabíamos que en ese momento era el momento de explosión de Shopify. Entonces, yo me acuerdo que al poco tiempo de aterrizar, el Time saca el emprendedor del año. Y esta es la foto de Toby Luth que llevo semanas en Estados Unidos. Y entonces, mi etapa de Estados Unidos coincide con la explosión de Shopify en 2014-2018, sobre todo en Estados Unidos. Y yo estoy ahí peleando con ellos porque las empresas de hosting y telecomunicaciones poco a poco me van diciendo, no, no, esos territorios de Shopify no nos vamos a meter, ¿sabes? O sea, eso es lo que hace Shopify en ese momento ya de, no, no, un Godaddy no quiere meterse al e-commerce porque dice, esto se lo dejo a Shopify porque ya está la batalla perdida. Qué fuerte, ¿no? Esto, porque, claro, el modelo era muy distinto, ¿no? Shopify era un modelo que no tenía ningún tipo de relación, ¿no? Con un Godaddy, por ejemplo. No, pero sí que estaban tanteando en su momento con Google, Google, Google tenía Google Domains, tuvieron, hicieron algún acuerdo con una telco en Asia, en África también. Entonces, intentaron hacer un poco ese modelo de partnership, pero como bien comentas, no era el modelo de negocio de Shopify ni su core y ahí pues fue más complejo, ¿no? En cambio, e-pages era su modelo de negocio, entonces, o sea, podía el partner facturar en nombre propio, la propiedad del cliente era del partner, era marca blanca completa, entonces tú te conectabas al back office y aparecía un one-on-one, un archis o un telefónica, no aparecía e-pages. Y ahí es donde nosotros teníamos, pues, más fortaleza en ese sentido. Pero aún así, Godaddy, me acuerdo con las reuniones, es que no vamos a entrar en e-commerce, vamos a hacer algún website builder que lo estaban haciendo en house, pero e-commerce ya está, se lo dejamos, digamos. Sí, sí. Y nada, ahí es. Y luego otra cosa también curiosa, yo vivía en Brooklyn, en Nueva York, y en mi coworking empiezan a salir, o sea, solo tiendas Shopify y solo agencia Shopify. Y ni gratis me cogían e-pages. O sea, yo iba y por la mañana probaba una nueva, ¿sabéis? Seguramente tengo de bicis, no sé qué. Ni gratis. Yo con un desarrollador ahí no quería ni cambiar. Y es cuando me empezó a subir el interés un poco, ¿no? Porque era algo interesante, ¿no? Qué bueno. Oye, de esta etapa, si alguien tiene un modelo de distribución parecido, ¿no? A través de third parties, pues, con resellers y demás, que es un modelo peculiar. ¿Qué aprendizajes te sacaste? A ver, varios. Lo primero, a ver, lo primero diría que es muy complejo. O sea, tanto para la tecnología como para el reseller como para el cliente final, o lo tienes bien montado. Y bien montado no solo es la tecnología, pero también todos los procesos, el soporte cliente, el marketing. O sea, todo tiene que fluir mucho, mucho. Y hay pocos, y tienes que ser un partner, además. Esa es la primera cosa. Y luego el segundo es, tienes que ser un partner donde entienden mucho de marketing, de go to market, de vender. Porque al final estás viendo algo complejo y necesitas una base instalada y un conocimiento un poco de, pues, eso, de venta. Por eso yo no os lo peto tanto, porque lo subían por todas partes. Entonces, ellos tenían una maquinaria de marketing que vendían a punta pala e-commerce como panes, ¿no? Entonces, y luego, pues, eso, eran relaciones estratégicas a muy largo plazo. Entonces, preferíamos ir a pocas y mantenerlas muy bien porque, ya te digo, tanto el lanzamiento, la venta, luego el lanzamiento y luego lo más importante era el ciclo de vida porque, pues, empezamos a tener clientes conjuntos, ¿sabes? Y luego ya, cuando un Arsis o una Nuan tiene 1.000, 2.000, 3.000 clientes de e-commerce, que ya suponen un montón de facturación mensual. Y, sobre todo, son clientes que ya no se pueden cambiar tan fácilmente de tecnología, ¿sabes? Entonces, es una relación, pues, que tienes que ir trabajándola mucho a aportar valor, a entender, pues, cómo para cada cliente y para cada reseller que tiene problemáticas bastante diferentes entre un Jonas y otros, por ejemplo, más pequeños que podríamos tener en España, un Seur de tecnología en 2013 o 2012, pues, sabía que tenía que meterse, pero venía de lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, intentabas darle valor al partner, trabajar de la mano con él y ir poco a poco, ¿sabes? Dependiendo un poco de hacer un plan de negocio a 2, 3, 4 años porque al final tenía un ratio de chorno y pages muy bajo porque ya con 600 clientes, vete a emigrar tus 600 clientes de e-commerce a otra tecnología con pocas opciones de marca blanca que había en el mercado, ¿sabes? Entonces, y luego, pues, todo, un poco toda esa relación, todo ese trabajo con partners, con alianzas, me sirvió mucho luego en Shopify cuando empezamos a desarrollar el mercado europeo y la prioridad era hacerlo con y a través de partners porque al final, pues, con la poca presidencia que tenía Shopify históricamente fuera de Estados Unidos, tuvimos la suerte de que por la tecnología se fueron apuntando tanto clientes como partners, agencias, apps, gente que entendió que había algunas cosas que solo entrar en la plataforma que no existían y entonces, gracias a los partners, luego apretamos un poco el acelerador a través ya de ese canal que ya existía, ¿no? Pero, pues, en ese sentido nos sirvió mucho, ¿no? El tener a gente que entendía de canal, de trabajar con partners y para los partners. ¿Cuándo das el cambio? O sea, ¿en qué momento entras en Shopify? No sé si ya habías creado tú alguna tienda en ese momento porque has emprendido varias tiendas también. A ver, otra anécdota también es que yo entro en julio de 2018, llevo cinco años, pero, bueno, estuve hablando con Shopify seis meses y el día que decido pasarme a Shopify es un día que le ayudo a una amiga a montar una tienda online y, no sé, me da algunos problemas con e-pages y me voy al café de al lado de casa y en dos horas la tengo montada en Shopify y con una facilidad que digo, y ese día, los siete contactos que tenía en LinkedIn de Shopify les mandó un mensaje. Y, nada, luego hablándolo con ellos, el problema es que en ese momento estaban empezando a internacionalizarse. El equipo internacional eran 10 o 12 personas. Entonces, cambiaba mucho de rumbo, un poco de cómo iban a enfocarlo, a estructurar el crecimiento, en qué región, cómo, qué perfiles necesitaban. Pero, nada, en 2018, después de unos meses de hablarlo y ver qué perfil, en qué puesto encajaba mi perfil, entro a Shopify con un puesto de partners a nivel europeo de un poco, o sea, súper ambiguo y súper amplio de vamos a ver lo que podemos hacer en Europa a través de los partners que tenemos y en las regiones donde pensamos que nos puede ir bien, ¿no? Entonces, tenía un gran foco en Escandinavia, que estaban bastante avanzados. Europa del Este, porque era como, había un montón de partners que desarrollaban un montón de tiendas y de apps para clientes en todo el mundo. Y luego ya Europa continental, ¿no? UK siempre había crecido de la mano de América del Norte, por la lengua. Y entonces eso, me entró en 2018 a mediados y ya luego se acelera todo. Oye, ¿cuál es tu learning en esos primeros años llevando partners hasta, que llegas un poco hasta ahora, nivel de Europa? ¿Algún aprendizaje? O sea, algo que te sirva si algún día te vas a desarrollar un rol similar a otro lado o que pueda alguien desarrollando un rol de partners recién llega a una compañía que no tiene ese rol establecido. ¿Qué hay que hacer? A ver, yo al final va a sonar atópico, pero me doy cuenta de que puedes tener toda la estrategia que quieres, la mejor ejecución, unos planes que flipas y los recursos que necesitas. Al final lo que importa es la conexión en lo humano y yo tuve la suerte de encontrarme ya con algunos partners, ya te decía, que decidieron apostar por Shopify y en ese sentido ya había una muy buena base. Pero al final yo fui y me acuerdo que iba a los mercados, monetizaba alguna quedada, algún meetup, les conocía, les escuchaba, porque claro, llevaban algunos 10 años y Shopify nunca les había hablado, ¿sabes? Entonces había una buena base, pero yo te diría que es eso, la conexión, lo humano es al final para mí lo más importante y lo que realmente al final te aporta valor en medio-largo plato, ¿sabes? Y nos ha pasado lo mismo aquí en España, al final teníamos una buena, un buen embrión de partners y lo hemos ido trabajando, nos llevamos muy bien, va más allá ahora de lo profesional y me ha pasado en cada uno de los mercados, ¿sabes? que he pasado, ¿sabes? Identificar los buenos partners que están alineados contigo, tratarlos bien o escucharles y pasarlo bien con ellos, ¿sabes? Y al final lo bueno que tengo es que la tecnología sigue, el producto pues es la hostia y en ese sentido pues hace mi curro más fácil, ¿no? Porque ya conocen el valor que les puede dar Shopify, el producto, ya lo entienden y además utilizando eso puedes ir a por algunos y a por otras fuentes de partners que todavía no lo entienden eso, ¿sabes? Pero ya tienes ese buen embrión y es amplificarlo a través de pues relaciones humanas auténticas y ya está, o sea, para mí es lo más importante. Cervezas drive and growth, ¿eh? Para que luego diga... Exacto. Gonzalo, en tu caso, no vienes del mundo e-commerce, pero has estado un mogollón de posiciones relevantes, has estado en ese country manager en España de Malt, has llevado Talent Garden también, habías estado en Opina, es decir, tienes una trayectoria súper dilatada, quizás más en el mundo startup, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y al final ya veremos un poco el sentido que tiene, ¿no? Que estéis dos perfiles distintos juntos liderando esto. Sí, es verdad que yo aquí y yo nos parecemos en muchas cosas pero somos muy complementarios que al final es lo que hace que hagamos buen equipo. La verdad, del mundo e-commerce, bueno, básicamente estuve, pues mira, cuando tú estás por BrainSense, me acuerdo que nosotros estábamos con una consultora, de hecho yo con Fran, con tu socio, hablábamos en su momento y ahí montábamos e-commerce, teníamos guardias de los proyectos y me acuerdo además, para entender de dónde venimos y dónde viene el mercado y hacia dónde vamos, me acuerdo que montábamos, tenemos equipo de ingenieros, etcétera, y montábamos e-commerce a medida y era siempre la misma e-commerce y desarrollábamos, picábamos código, el mismo código uno y otro. Como cobrábamos por hora, básicamente, o cobrábamos por recursos, pues nos venía bien, ¿no? Y en ese momento fichamos a un CTO, que era un crack, se llama Pedro Díaz, que es un tío que, digamos, es espectacular y venía de tienda lista. ¿No se te suena a este proyecto de tienda lista? Era un Shopify español en 2012, 2013, 2014, más o menos. ¿Qué pasa? Y aquí yo creo que aprendizajes, ¿no? Creo que el concepto de Shopify no es que sea el concepto, no es un concepto único en el mundo. Creo que hay muchos proyectos de SaaS, e-commerce, algunos más startuperos, otros que han llegado más lejos, etcétera, pero creo que es un modelo en el que uno gana todo, básicamente. El típico de, el que realmente, entonces aquí viene la importancia de la ejecución, la estrategia, de las buenas decisiones en el buen momento. Y creo que hay varios puntos de Shopify que han hecho que ahora Shopify sea lo que es hoy. Porque en ese momento, pues, no me acuerdo que además hablábamos de Shopify en 2014, ahí empezábamos a hacer Shopify y a desarrollar para terceros Shopify, con gente que, con Bill, que ahora está en FIC. Y, entonces, ese punto de e-commerce se lo tenía en su día, ¿no? Luego es verdad que, a tu pregunta de mi experiencia, he estado en roles más go-to-market de empresas extranjeras en el mercado español, en consultoría, en llevar proyectos españoles al extranjero, principalmente por Europa. Y, entonces, me acuerdo que el proceso con Shopify, bueno, realmente el proceso hice como tres procesos, realmente. Empecé a hablar con Shopify, básicamente, porque la empresa que te comentaba, montamos oficina, bueno, Fonsa San Francisco, estuvo una temporada por allí, y ahí conocí a gente que de ese momento estaba en Square, estaba en el mundo e-commerce, que luego acabó en Shopify. Y, bueno, pues, ahí, pues, por las relaciones, pues, empecé a hacer contactos y tal, y me llamaron por la pandemia, más o menos. Y ahí empecé a hablar sobre puestos, pero no había ningún puesto definido. Simplemente empezamos a hablar, y me acuerdo, por ejemplo, preguntas que me hacían, por ejemplo, me preguntaron, sobre todo el principio, el tema de comunidades. De, querían saber cómo había montado una comunidad. Y yo, en el fondo, dices, ¿cómo una empresa de tecnología y de producto, porque al final tú asocias Shopify a una empresa SaaS con ingenieros, etcétera, te le pone tanto foco a la comunidad? Y me acuerdo que varias conversaciones fueron alrededor de cómo crear comunidades en España. Ahí, pues, hablaba, pues, la experiencia, por ejemplo, de Malt, como comentabas antes, que cuando arrancamos Malt desde cero y fue a base de una comunidad, pues, me preguntaban sobre cómo eran los primeros eventos de la comunidad de Malt. Básicamente, era, pues, yo mismo me sentaba con los freelancers y hablar con ellos. Y entonces, también preguntaron mucho sobre el ecosistema español, sobre el go-to-market, cómo haría, cómo no haría de e-commerce. Hablábamos, pero más de tendencias de mercado, cómo veía el futuro del e-commerce, sobre todo para alinear visiones. Y cosas también, y reitero lo que comentaba Joaquim, que fíjate, una empresa de tecnología, que ahora mismo es una de las, a nivel mundial, está arriba del todo, ¿no? Ahora que hablamos tanto de las soft skills, de las habilidades blandas, ¿verdad? Hay una habilidad blanda, que se habla mucho, la habilidad, tal, tal, que es verdad, pero el factor humano para una empresa de tecnología como es tan importante. Y creo que, de hecho, que, pues, con Joaquim, hoy no está Blas, pero, vamos, es otra persona que, solo Blas, se merece un podcast, es él solo, que está en el equipo. Estamos generando una relación, y es una cosa que nos identifica mucho los partners, muy humana. Que, al final, con mucha tecnología, mucha historia, la relación que estamos generando con los partners es lo que está haciendo que el go-to-market, pues, pueda luego, obviamente, hay más procesos, ¿no? Pero es clave. Entonces, estuve haciendo varios procesos. Estuve, hecho, haciendo un proceso, fue el punto de la pandemia, un poco después, también, para estar en un equipo, que, de hecho, hablé con un tío en Singapur, para lanzar proyectos emergentes, países emergentes. Y me decía, oye, vamos a ver el tier de países que están arrancando y que hay que hacer un go-to-market desde cero. Y hablábamos, a lo mejor, de Sudáfrica, hablábamos de Sudamérica, de tal. O sea, al final, se quedó en el aire un poco, también porque Shopify avanza muy rápido y cambia mucho las cosas. Y luego fue, pues, de repente, no sé, hace un año y medio o así, que ya, pues, me escriben y dicen, mira, se ha abierto un rol en España de control lead. Primero me dijeron, te vamos a explicar qué significa control lead. ¿Vale? Y me explicaron, control lead no es control manager, que es el perfil que tenía antes de manejar. Antes, pues, manejaba un P&L, manejaba, pues, recursos humanos, etcétera. Y manejaba otra estructura. Y decía, control lead, por cómo está estructurada Shopify, no tiene sentido un control manager, pero tiene sentido un control lead que maneje, o sea, que lidere el mercado. O sea, entonces, básicamente, no vas a llevar un P&L, pero vas a llevar un mercado y vas a ser el mercado, porque, de hecho, la estructura que tenemos va por organizaciones que reportan, está muy, es una matriz un poco compleja, ¿no? Y dije, vale, perfecto, me gusta el reto, es una cosa que no conozco, que puedo aprender cosas. Y, bueno, pues, así seguimos hablando. Y hablamos de e-commerce, pero a un nivel más de mercado. Entonces, ellos tenían mucho interés en saber cómo hacía el go-to-market en el mercado, no tanto cuánto sabía de producto e-commerce. A mí me chocó porque justamente yo tenía concepción que buscaban a alguien más de e-commerce manager o algo así, y era más bien de eso, ¿vale? Curioso esto, lo del control lead, que es más responsable de la parte comercial, es decir, ¿tú reportas tus objetivos, tienen que ver con ventas o algo más cercano o cómo es? Al revés. No, de hecho, el equipo comercial es otro crack. Básicamente, os explico cómo funciona la estructura de Shopify, que es bastante particular. Cosas que estoy entendiendo también, cómo funciona una estructura, pues, eso, que trabaja en miles de, que tiene millones de clientes y trabaja en, y estamos en 175 países o más. Shopify, al final, es el fabricante de la tecnología, es el que, la solución. Con lo cual, a nivel de ingenieros, hay más de 5.000 ingenieros, es una barbaridad. A nivel de imagen, para un producto, imagínate, ¿vale? Lo que significa esto a nivel de desarrollo de producto. Entonces, a nivel del go-to-market, en los países internacionalmente, tenemos lo que se llama craft. Cada craft es como un equipo especializado. Un equipo, entonces, tenemos, pues, el equipo, como hemos comentado, de ventas, el equipo de partnerships, el equipo de merchant success, que son los que llevan la relación con los clientes, el equipo de soporte, el equipo de lanzamiento, etcétera, ¿no? Yo estoy dentro de lo que se considera el equipo de partnerships. Y también me explica en su momento el por qué. Básicamente porque el go-to-market de Shopify, en los países, para hacer un SaaS escalable, lo que se va a quedar en el mercado, al final, a largo plazo, en una empresa que se considera que queremos ser una empresa de 100 años, es el ecosistema que se va a crear. Parte del éxito de Shopify, a parte del producto, es todo el ecosistema que hay alrededor y es lo que va a perdurar, básicamente. Me dijeron, el reto es crear un ecosistema de partners, de partnerships, que sea largo, que dure en el tiempo. Por eso, yo como líder de mercado, con el equipo que estamos, con aquí, con yo aquí y mi Blas, particularmente, que estamos en el mismo craft, estamos responsabilizados de crear un ecosistema de partners sólido y hacerlo creer. Y ahí por debajo está el concepto comunidad, que por eso comentamos al principio, de cómo crear una comunidad fuerte dentro de Shopify. Entonces, el equipo de ventas está fuera, es otro craft diferente y reporta a un responsable sur de Europa, por ejemplo, y va a otra línea completamente diferente. De hecho, reportando va por fuera. Yo estoy en la parte de partnerships que va hacia lo que es el líder de mercado, que es, por ejemplo, pues mi monó en Italia, Paolo, pues es similar, ¿no? Luego el equipo de Merchants Access, que son los que llevan los clientes grandes, etcétera, es otro craft diferente y tienen otro líder diferente. Entonces, es más un tema de alineamiento entre craft y de, por ejemplo, tenemos que tener buena relación entre nosotros y alinearnos, por ejemplo, tenemos que tener buena relación, porque trabajamos muy de la mano con el equipo de ventas, para alinearnos con el país. ¿Qué pasa? Que esto te da una flexibilidad y creo que es uno de los puntos que estoy aprendiendo y entendiendo muy bien, es que, imagínate un equipo de ventas a nivel regional. Si a nivel de mercado un país necesita más recursos o balanceamos hacia un lado o hacia otro, el equipo puede balancear recursos. Por eso muchas veces cuando te preguntas ¿cuántos sois en España? Es que no lo sé, porque depende del momento y depende de los craft cuántos recursos quieran dedicar en un momento dado y según las necesidades. Esta flexibilidad que al principio me chocó una barbaridad es muy potente. Tiene sus, o sea, obviamente al principio pues me choca, pero digo, es que sinceramente te da una flexibilidad y esto se asocia a que Shopify, que lo veréis en lo que estamos desarrollando y sacando al mercado, va tan rápido que te hace falta una estructura hiperflexible para poder salir al mismo, porque si no, seríamos casi un cuello de botella. Qué bueno esto, sí, sí, porque al final lo que Shopify era hace apenas dos años es muy distinto a lo que soy, a nivel de capacidades incluso de visión que es muy chulo. Me ha dejado muy loco con esta estructura, todo se ha dicho, mola, le veo el poder de la flexibilidad, pero luego ese reto de con lo que crecéis además, con ese crecimiento. Una pregunta, ventas en este caso Shopify, siempre he tenido esta duda, ¿atiende más a toda aquella gente que entra por la web? O sea, Shopify entiendo que hay mucha gente que entrará por la web, porque os conocen, de hecho yo conozco mucha gente, voy a un montón de tiendas y me voy a Shopify y la creo ahí. Todo eso va en el service siempre, ventas entran a través de un punto ahí, ventas hace outbound y luego si alguien, ventas tiene alguna relación con algún cliente que puede ser de un partner, ¿cómo pasa vuestro equipo si es que pasa? Porque suelen ser cosas complejas, ¿no? De modelar. Mira, pues voy un paso más allá incluso te comento, incluso ventas, tiene diferentes craft. Está ventas new business que se encarga de traer nuevo negocio, que puede ser tanto outbound como inbound. El outbound pues tenemos, pero que outbound es una cosa que Shopify está aprendiendo porque históricamente Shopify ha vivido del inbound, que es una cosa también muy loca. Y luego está el equipo de ventas que se encarga de acelerar a los merchants, con lo cual ofrecerles más servicios, ofrecerles más soluciones para poder crecer. Entonces, se encarga de crecer más. Entonces, está el equipo de ventas, por ejemplo, especializado, por ejemplo, en POS, en punto de venta, en la parte física, con lo cual hay un equipo de ventas especializado en esto. Otro segmento, por ejemplo, que están especializados que puede ser pagos, por ejemplo, que es otro equipo, bueno, que hay que hablar mucho con ellos para, que están, bueno, es muy más delicado por lo que el compliance que implica. Entonces, el equipo de ventas incluso así está estructurado. Partiendo de esto, nosotros al final tenemos diferentes segmentos. Está el segmento emergente, que ahí, como SaaS, es casi self-service, ¿vale? Y luego ya el cliente más, es la transición que estamos viviendo en este último año, año y medio más o menos, es ya hacia el punto más enterprise, que es donde hay un equipo más estructurado y es ahí donde realmente entra el equipo que colaboramos con los partners. Generalmente, en este caso, nuestra intención es que cada cliente tenga un partner asociado. Con lo cual, el equipo de ventas trabaja mucho con los partners y nosotros estamos en medio un poco coordinando. Entonces, esa relación entre partners y equipo de ventas es muy estrecha y, de hecho, vamos, tiene una relación también buenísima. Qué bueno. Y esto tiene mucho que ver, lo conecto con, hace unos años, claro, tuvimos a Kincho, que era el country manager de Shopify en ese momento en España. Si quieres, te pregunto a ti, Joaquín, que tú de aquella ya estabas en Shopify, ¿cómo has vivido tú esa transición de ese Shopify de aquel momento ya me acuerdo de hablar con Kincho? A ver, que él no dijo esto, pero yo tenía la sensación un poco de un hombre frente al mundo, una personalidad de un país con pocos recursos, de aquella un modelo muy, el Shopify que muchos hemos tenido en la cabeza durante mucho tiempo hasta hace poco, pues, es más el service para emprendedores y demás, ese momento, pero desde ese momento que no fue hace tanto hasta ahora, hay una transición, como ha dicho Gonzalo, de cómo se enfrenta al mercado de recursos porque de aquella ya estaba Kincho y ahora conozco mucha gente de Shopify en España, es decir, sois muchos haciendo muchas cosas y también esa evolución muy seguramente de mundo emprendedor a un mundo enterprise donde habéis hecho, y aquí me adelanto, pero curiosamente hace unos años hablamos de otros players en este segmento enterprise, incluso otros SaaS gigantes, ostras, pero los últimos años de repente Shopify Plus, es decir, vuestra versión enterprise está en boca de todos. ¿Cómo ha vivido esta evolución? Y cuéntanos cositas, Joaquín. Sí, a ver, más o menos lo has cubierto todo. Yo, mira, yo llevo cinco años en Shopee y los tres primeros eran enfocados a emprendedores y a la multitud, ¿no? Y al final, y Plus casi no podíamos ni nombrar esos primeros años porque la estrategia un poco de internacionalización de Shopify pasaba por la masa, ¿sabes? Entonces, adquirir el mayor número de emprendedores, dar a conocer la tecnología, lo fácil que era montar un e-commerce y, como decían en interno, democratizar el emprendimiento, ¿no? Y era un poco la misión inicial de Shopify y por eso en ese momento pues teníamos a gente que era bastante versátil como Quincho en España y gente que, pues, que podía hacer un poco de todo, ¿no? Porque al final eran, como dices, un hombre frente al, que lo dejabas ahí en la jungla y apañarse, ¿no? Y eso lo hemos subido mucho en ese momento, en ese equipo, éramos 7, 8, 10 en Europa, pues, que hacías de todo, hacías producto, hacías gestión de incidencias, hacías partnerships, hacías un poco lo que, lo que hacía falta para el mercado y en la estación en la que estaba Shopify en ese momento, con un foco de emprendedores. Realmente era, todo lo que hacías era como, pues, atraer y dar a conocer al mayor número de emprendedores o que teca un proyecto a Shopify. Y, y entonces, hace unos 2 años es cuando Shopify un poco da ese cambio. Ya tenemos una buena base instalada en Europa, que es una de las, es la región con mayor crecimiento en esos últimos años. Es la región actualmente donde realmente está poniendo un montón de foco de importancia a nivel de recursos y de esos 2, 3 próximos años que se vienen en Europa. Realmente es un gran poco para Shopify porque al final en Estados Unidos ya están en un cierto nivel de madurez y un poco el próximo, la próxima oleada de crecimiento va a venir por Europa, por la proximidad que tienen muchos sentidos con Estados Unidos, por la situación que ya tenemos y por un, también mercados menos complejos que pueden, que no, que hay en otras partes del mundo, ¿no? Y entonces, da ese cambio de rumbo a, ahora vamos a realmente desplegar un poco la, vamos a llegar por arriba más que por abajo y entonces, en ese momento donde los equipos internacionales integran el equipo de Shopify Plus que es un equipo con un gran poco comercial y se opera esa transición de, vamos a ir a desarrollar el mercado por arriba y a distribuir pues Shopify Plus, darlo a conocer porque al final también estábamos en un punto de madurez del producto que sabíamos por lo que habíamos vivido en Estados Unidos que Shopify Plus no era solo bueno ahora ya para los emprendedores sino que también todo lo que habíamos aprendido poco a poco para los emprendedores en términos de facilidad de uso, de agilidad, de llevar una marca centrando en lo que te importa, de tener los equipos manejando la herramienta con facilidad, pues todo eso se ha llevado poco a poco hacia el segmento enterprise primeramente porque los clientes han ido creciendo y nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades de nuestros clientes y hemos llegado a un cierto punto que hemos dicho pues al final tenemos la mejor solución también para un cliente grande, para un enterprise, para un grupo que quiere manejar su e-commerce con agilidad y es en ese momento que damos ese cambio, integramos ese equipo de Shopify Plus como un canal comercial a través de partnerships y digamos de la mano con el equipo comercial porque trabajamos muy de la mano y los equipos de postventa y al final pues intentamos pues eso, entrar en un mercado con esos equipos matriciales y nosotros pues estamos en la parte de partnerships que ya te digo no sé los porcentajes ahora mismo pero una gran parte de los leads llega por partners o por el canal de partners y la mayoría de los leads de Shopify Plus trabajan con un partner en el momento dado entonces es en ese momento también que se pasa a centrar un poco pues la estrategia comercial en torno a los partners y a las agendas claro o sea aparte tiene mucho sentido entiendo porque a ver un Shopify normal para un partner muy seguro bueno para partners pequeños pero te da para hacer un ticket pequeño como partner desde la perspectiva de la agencia oye pues te configuro tres cositas en el template te ayuda a subir los productos pero al final la capacidad de customización es baja pero en un enterprise sí que entiendo que bueno ya hay mucha más capacidad de customización hay muchas más cosas que un partner pueda hacer y el ticket que puede cobrar un partner evidentemente es más interesante sí exacto sí 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 aquí sobre todo para pedir el cambio de concepto de lo que hasta ahora como os comentaba teníamos antes en la mente de desarrollar cada funcionalidad medida y parece que era eso el desarrollo de un e-commerce el concepto va cambiando entonces el concepto significa entender bien lo que significa un proyecto de e-commerce entender bien las capacidades que puede tener las posibilidades de una tecnología que te puede ofrecer por ejemplo Shopify pero acompañar al cliente en el crecimiento entonces ese acompañamiento es lo que ese partner va a asociar ya no es el partner que desarrolla directamente ya tenemos a muchos ingenieros que están encargando de desarrollar es el partner que te acompaña y que te va a ayudar a crecer con lo cual hay un punto más consultivo que cambia el concepto de lo que el partner e-commerce se tenía hasta ahora y es un poco también parte de la comunicación de la evangelización que estamos haciendo para acompañar este cambio claro porque Gonzalo ¿qué busca un cliente en enterprise en Shopify? es decir ¿qué cambia? entiendo que hay has hablado antes del POS al final tendréis muchos clientes grandes que ya no es solo el e-commerce que son los puntos de venta que estén integrados soluciones omnicanal ¿qué cosas diferenciales hay? está haciendo Shopify y os piden que le deis apoyo tanto los clientes como los partners que os ayudan a esta estrategia de enterprise vale a ver primero voy a añadir el modelo de negocio de Shopify que no sé si mucha gente lo conoce vale que es un modelo en el que tenemos un pequeño fee que realmente para un cliente enterprise es bastante lo que es el fee es irrelevante y luego tenemos un fee por cada transacción es decir nosotros ganamos cuando el cliente gana es el modelo de negocio Shopify fíjate y este modelo de negocio es lo que también ha hecho que Shopify entre otras cosas haya estado en el punto en el que está en el modelo SaaS o sea justo esta decisión vale con lo cual nuestro interés el interés de toda la empresa es desarrollar todas las funcionalidades para que el cliente crezca en este sentido claro pues un cliente enterprise tiene más capacidad de transacciones llega un momento en el que ya cuando se pasa una transacción pasaría lo que sería el modelo large account grande y a lo mejor el modelo pues se puede revisar se puede mirar un poquito vale entonces lo que nos pide básicamente un cliente enterprise es básicamente es decir vale yo tengo este es mi negocio no quiero estar preocupado por la tecnología no quiero estar dedicando unos recursos a estar trabajando el mantenimiento etcétera y sobre todo la rapidez básicamente dos puntos con lo cual si le aportamos dos cosas que una tecnología que es sólida más una capacidad de rapidez de implementación que el fallo de las grandes empresas las pequeñas son más rápidas pero una gran empresa es lenta si le damos a esa rapidez en el mundo del comercio estamos dando una ventaja competitiva muy fuerte si si justo quería comentar nada acerca de bueno estamos hablando de partnership nos hemos ido nos hemos ido a esa parte y conociendo un poco cómo es el ecosistema de desarrolladores de e-commerce en España que viene acostumbrados pues eso magentos prestashop e-commerce e-commerce y tecnologías algunas más enterprise pero que como muy muy softwares abiertos y tal donde habían muchísimas horas de desarrollo y donde horas de programación era lo que les hacía ganar dinero como explicaste tú al principio como como habéis conseguido enganchar a este ecosistema de agencias cuando en teoría ahora ya no se dedican tanto a programar y ya no dependen tanto los los retailers o los comercios de ellos porque detrás sabemos pues que hay una tecnología que ya les pone pues el hosting que además es infinito que tiene todas las capacidades de adaptarse a los peaks más potentes del año que vienen ahora Black Friday y demás y claro es como oye no sé ha habido ese pánico de nos va Shopify nos va a quitar el trabajo como habéis sabido enamorar a esta gente para para que crean en que van a seguir teniendo un negocio rentable de la mano de Shopify Mira de hecho me encanta la pregunta esto se podría hasta asociar al debate que está habiendo con la IA si queréis luego entrar en ese jardín en realidad lo que está pasando es que como todo está evolucionando la programación antes hace muchos años en programas en AS400 en ensamblador subiendo el nivel de programación Shopify cuando cuando decimos que es un SaaS ojo que es un SaaS bastante extendido se puede personalizar muchísimo tenemos la opción de headless de separar el front y el back tenemos una capacidad de programación por encima muy elevada es decir la capacidad de personalización etc es muy alta en Shopify con lo cual ese programador lo que pasa es que está pasando de programar funcionalidades más básicas y repetir siempre la misma funcionalidad a ir a una capa superior con lo cual es más la evolución de esos programadores a una programación más funcional más que tecnológica que se hacía antes entonces para programar para acercarse muchísimo más al negocio entonces realmente no es que vayan a perder el trabajo ni es que se vaya a dejar de contar con ellos sino que hay una evolución y que como siempre han hecho los técnicos la gente tecnológica los profesionales hay que evolucionar hacia ese punto entonces es simplemente una posibilidad y un montón de digamos de opciones que tienen para poder desarrollar y acercarse mucho más al negocio y aportar mucho más valor lo que se está aportando antes sobre esto me parece súper interesante porque yo creo que esta visión impacta todo el mercado nosotros conocemos mucho desarrollador en Magento que en la parte de Magento lo que han hecho es construir ellos sus propias soluciones para intentar automatizar el despliegue de parte de las soluciones es decir oye ¿cómo me acerco a lo que me puede dar un Shopify? es decir a que todo aquello que me piden muchas veces ya lo tenga configurado entonces es curioso que algo tan tan distinto como Magento yo creo que ha visto este miedo y los partners están acercándose a esta solución al igual que están abriéndose a soluciones como Shopify y similares yo creo por esa visión de mercado es la forma como ha dicho Gonzalo de estar más cerca del negocio que es quizás lo que ha penalizado muchas veces conocemos muchos casos de sensación de la plataforma y cómo mejoró al negocio porque me da muchos dolores de cabeza pero no me ayuda a vender más que al final es lo que quiero claro y por eso ahora todas las consultoras por ejemplo de crecimiento y de gente que puede por aquí por ejemplo yo creo que vosotros en Produja que este es una oportunidad muy grande porque justamente es el momento en el que la necesidad está en el crecimiento no está en el mantenimiento entonces eso es lo que poco a poco se va uniendo y lo que te digo es que a tu pregunta Andrés es que es el debate que podrías replicar a la IA o sea la IA dice la gente me va a quitar el trabajo y no, no te va a quitar el trabajo alguien que maneje la IA mejor que tú pero no la IA pues está muy asociado a eso ¿no? sí, sí, sí total dale Corti dale sí aún no hay gente supongo que aún hay gente aguantando esto ¿no? pero al final la evidencia sobrepasa ¿no? lo sobrepasa a todo ¿no? la evidencia de oye resultados vemos como cada vez más tiendas marcas grandes comienzan a entrar en el mundo Shopify vemos pues avances en temas de omnicanalidad que al final son necesidades que tienen los comercios a día de hoy que suponía tener un sinfín de personas de IT de software externos conectados e incluso así como que les faltaba dato les faltaban datos les faltaban cosas que a nivel tecnológico que les ayudara de verdad y claro ahora vemos que tenéis como un ecosistema ¿no? este components que tenéis allí pues un sinfín de productos pues que permiten que una marca no sé scalpers que tiene no sé cuántas tiendas que tiene tienda online y que es muy potente pues pueda tener una omnicanalidad bastante resuelta a través de todo este microservicios que tenéis montado claro y de hecho mira justamente lo que comentaba me preguntabas antes corti el tema de a nivel enterprise porque estamos ahí al final hablando de la innovación abierta por ejemplo es la agilidad el atrevimiento la disrupción de una startup y la y cómo se une con una corporación en la que bueno pues tiene más recursos más alcance ¿no? Shopify yo lo veo las dos juntas es decir Shopify tiene un atrevimiento bastante alto una velocidad muy alta te diría que a nivel de startup obviamente en esta velocidad hay cosas que se van aprendiendo se van reajustando y bueno no todo se hace perfecto ¿vale? pero dentro de un camino y de un avance de un cambio hacia adelante pero tiene la capacidad y la potencia de una corporación en el que el alcance es brutal y entonces ¿qué pasa? que ahora tenemos como decía es que Shopify tiene para este producto para la solución de comercio tiene miles de ingenieros estos miles de ingenieros al final van a desarrollar mucho más rápido que lo que alguien puede desarrollar en un componente cuando alguien está desarrollando una componente ya Shopify o incluso el propio mercado ya se ha pasado ¿no? entonces la evolución del SaaS hacia ese mundo enterprise es una cosa que ha empezado más en Estados Unidos lo que comentabas hace un momento Andrés se llama components components al final es Shopify por componentes para ser capaz de integrarse en grandes complejas infraestructuras de tecnología y no tener no estar restringido a lo que es un SaaS con lo cual mentalmente la gente puede asociar todavía hay gente que dice Shopify es un CMS y es que nada más lejos de la realidad o sea el CMS se quedó hace muchísimo tiempo ya components es capaz de integrarse en una organización por ejemplo hace poco anunciamos bueno un caso por ejemplo Mattel Mattel a nivel mundial utilizar a Shopify hemos sido capaces de utilizar tecnología Shopify que utilizaban emprendedores y pequeñas empresas ahora en una organización como es Mattel en el que hemos sabido por ejemplo me imagino que habéis visto el éxito de Barbie en el mundo Barbie ahora mismo era una estrategia de marketing brutal para entenderlo a nivel de comercio claro imaginad lo que ha podido la capacidad de aumento de muñecas Barbie de venta de muñecas Barbie en el mundo en ese momento ya estaban con Shopify el aumento Mattel anunció que había vendido un 56% más con el crecimiento de muñecas Barbie con el lanzamiento de la película y que pudo ser capaz de asumir de digerir toda la venta todo ese crecimiento en el mundo a través de la estrategia y de hecho ahora gracias a tener una tecnología como Shopify se está planteando el utilizar la misma estrategia tanto de marketing de publicidad de negocio y de venta para otros tipos de productos incluso de producciones cinematográficas es decir estamos desbloqueando el punto e-commerce el punto e-commerce ya es una cosa que es parte de la estrategia y es ese punto ese 360 que comentábamos antes en el que ya no se queda sobre el e-commerce sino que tienes todo el conjunto de una estrategia entonces pues eso te consigues velocidad y solidez en una solución ¿puedo decir algo Corti? a mí hay algo de Shopify que yo creo que Shopify como que revolucionó un poco que esto no lo hemos dicho pero como que revolucionó el mundo porque a partir de Shopify es como que comenzaron las DNVB las digital vertical native vertical brands ¿no? comenzaron a salir muchísimas marcas y es como que democratizó el que cualquier persona que tenía una idea y tal pudiese lanzar un producto ponerlo a la venta en poco tiempo y no solamente eso que por cierto hay grandes empresas aquí en España o Blue Banana por ejemplo ¿no? que es un caso de éxito total de Shopify y luego también a partir de y por cierto de jóvenes de 19-20 años ¿vale? que sin ningún conocimiento de tecnología una X en una ciudadera y venga vamos a venderla por aquí ¿no? y han crecido muchísimo el año pasado creo que he facturado en 13 millones de euros y luego que hay una tendencia a oye muchas tiendas o sea muchos verticales ¿no? por nicho ¿no? antes como que había eso de oye si quiero vender pues pues monto una tienda y vendo multicategorías multiproductos etcétera ¿no? y Shopify es como que la gente se atreve más a tener pues oye en vez de tener una tienda de zapatos mezclada con camisetas pues me hago una de camisetas y me hago otra de zapatos aparte ¿no? esa tendencia a que cuando dependes tanto de la tecnología y de las horas de IT de tu empresa pues tienes un solo producto porque no da tiempo de mantener otro segundo producto sin embargo en Shopify es como que la gente venga pues oye pues ahora queremos vender yo que sé pues en el COVID mascarillas pues un e-commerce de mascarillas venga y esto mola esto mola porque imagínate Andrés esto llevado a una gran corporación o sea esa capacidad que te estás comentando llevado a una corporación grande lo digo para ir entendiendo un poco hacia donde va Shopify y lo que puede suponer en estos próximos años oye hablaba antes Gonzalo de la IA y yo me acuerdo que hace poco Toby hizo un anuncio super guay que salió en un vídeo pues hablando un poco de la IA como se ha metido Shopify contanos un poquito o sea que está cuál es la visión de Shopify sobre la IA cuáles son los movimientos qué hay qué se viene porque es un tema super interesante dale Joaquín ¿quieres mojarte? va a ver por donde empiezo primero primero de todo creo que ya lo hemos comentado más o menos pero pero Toby sigue siendo nuestro CEO es nuestro fundador y no solo es CEO es el CTO CPO CEO o sea sigue muy metido en todo lo que es la innovación y el desarrollo de Shopify tanto como plataforma como la visión de hacia dónde quiere llevarlo pero es una visión enfocada a tecnología y yo creo que es una de las razones o una de las mayores o la mayor razón por la cual estamos no solo creciendo tanto pero innovando tanto creo que hemos hablado también de el ritmo de innovación que tenemos para una empresa de 12.000 empleados con clientes en 170 países facturando la lectura o sea parecemos una startup y nosotros que lo vivimos en interno lo vemos cada día tenemos un hack days cada tres meses vemos lo que se anuncia vemos lo que se está trabajando para dentro de un año o dos vista y entonces eso hace que sea una cultura pues enfocada a producto a tecnología y a innovación y nosotros lo sentimos entonces teniendo en cuenta esto cuando empieza a salir todo esto de la IA pues Toby ya lleva un año y medio con los equipos un poco mirando un poco esa tendencia esa oleada que está llegando cómo y cómo incorporarla entonces ya somos unas pocas empresas que trabaja a mano de la mano de Microsoft en temas muy avanzadas de IA no sólo para Shopify es decir para nosotros como empresa de plataforma cómo podemos mejorar nuestro día a día con la inteligencia artificial ¿sabes? de trabajar el desarrollo desde pues de plataforma lo están incorporando en muchas facetas en muchos equipos soporte nosotros también tenemos un chat GPT interno podemos buscar cualquier cosa tres palabras clave oye cómo trabajar con un partner así o cómo vender post a un partner no sé cualquier cosa que tengamos pues tenemos ahí un chat GPT interno eso es a nivel de empresa ¿no? y cómo lo podemos incorporar para mejorar nosotros como empleados y si opera como tal la productividad y luego está cómo aplicarlo también a los clientes que es un poco el anuncio que creo que has visto del Sidekick que es un poco el asistente virtual basado en inteligencia artificial para nuestros clientes es decir es una pasada bueno no sé si lo habéis probado o por lo menos habéis visto el vídeo pero cualquier cosa que un merchant al final pues se tope un problema o una idea que tenga o le han caído las ventas lo podría preguntar a Sidekick oye ¿por qué la semana pasada he tenido una conversión una baja de conversión del 20% pum y él te lo va a analizar y no solo te lo va a analizar pero te va a recomendar acciones para cambiar este rumbo y te las va a poder implementar es decir a lo mejor te va a decir pues yo en esa categoría de productos te recomendaría cambiar esto poner una imagen así o tal y entonces es bastante fuerte estamos empezando pero la idea es eso que tengan un asistente en su día a día para cualquier cosa que puedan que pueda surgir en su tienda online ¿no? de esto perdón sí no 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 he dicho iba a comentar que justo que está comentando Joaquín parece que que ahora con la con la IA los merchants ya pues tienen todo vas a decirle hazme una tienda y me hace la tienda imaginaos que sería como el punto hacia donde nos dirigiríamos ¿no? y eso lo hemos comentado en algunos en algunos foros en plan oye hacia donde va la IA con Shopify entonces una cosa que comentamos ya filosofiando un poquito sobre la IA es que la IA al final es como un espejo ¿no? tú le mandas cosas útiles le mandas cosas basura te devuelve basura le mandas cosas útiles te devuelve cosas muy útiles con lo cual esto no significa que va a perder capacidades la persona que esté detrás de manejar esto sino que va a tener una herramienta mucho más potente y cuanto más formado esté en negocio en comercio en producto etcétera más va a poder aprovechar la potencia que tiene la IA y esa acción de Bashify y es de esas herramientas para hacer más fuerte a quien lo utilice ¿no? claro al final esto un poco lo que te desbloquea es los tiempos que necesitabas muchas veces para hacer las cosas ¿no? yo soy un e-commerce tengo experiencia y quiero hacer digo sé que tengo la intuición de que estoy teniendo una caída de ventas por no sé qué pues puedo resolver esa intuición con datos haciendo una pregunta rápida en lugar de tener que exportarme los datos hacer un análisis tal y luego oye pues si mi conclusión es que quiero cambiar la home o quiero meter no sé qué en el menú o lo que sea al poder hacerlo estoy muy con Gonzalo esto va a habilitar que pues que una persona el tiempo desde que empieza a ver algo hasta que toma la decisión hasta que aplica un cambio de la web sea muy rápido y porque no requiera pasar por mil equipos mil decisiones mil prioridades sino que lo puedes hacer directamente y molará ¿no? estar ahí delante de tu panel de Shopify es decir hazme este análisis y según las conclusiones haz no sé qué venga me voy a tomar un café ahora vengo claro el tema es también que tienes que hacer algunas preguntas entonces sí totalmente tú puedes analizar una baja de ventas puedes analizar cómo funciona cómo está suelta una funcionalidad pero sabiendo exactamente cuál es la funcionalidad y hay algo que al final la persona que lo va a manejar por detrás va a tener que currárselo mucho y entenderlo para poder utilizar bien esto porque igual te lleva para muy rápido pero hacia el camino que no quieres con lo cual ahí está la capacidad que tenemos que tener o sea que no es para relajarnos la verdad total bueno y además que esto lo movió Nelly como es en los últimos años y con esto se acrecentará ¿no? el nivel competitivo va a subir es decir claro esto lo empieza a usar la gente lo que quiere decir que el que no lo use pues venderá más y tendrá que ponerse las pilas ¿no? porque al final quien sepa usar estos superpoderes antes tiene una ventaja competitiva pero está en el alcance de todo el mundo sí y de hecho fíjate es una cosa que también a nivel de hacia dónde vamos y todo claro imagínate que todo el mundo tiene todas las herramientas de disposición llegará un momento al que tendamos ahora mismo hay una ventana de tiempo que quien la utilice antes pues tendrá una ventaja competitiva contra otros y esa ventana de tiempo pues unos la aprovecharán más o menos pero llegará un momento en X tiempo que todos tendremos las mismas posibilidades las mismas herramientas igual que antes del ordenador no había ordenador a todo no tiene ordenador en ese previo tiempo quien tenía un computador pues era tenía más capacidades ¿no? ¿qué va a pasar en ese momento en el que todos tengamos estamos en ese punto de capacidades y que tengamos otras herramientas? pues ahí está un punto muy bonito que creo que el producto que va a coger mucha relevancia y los procesos o sea ese punto también por encima del e-commerce llegará un momento en el que que lleguemos a una parte alta y obviamente se va a evolucionar pero bueno ya todos van a luchar con las mismas espadas ¿no? justo o sea en relación a esto me venía a la cabeza que justo esta semana he visto que tanto Amazon por un lado como eBay por otro han sacado herramientas de ella para crear descripciones de producto ¿no? empieza a haber una serie de cosas pues que hasta ahora daban mucho curro pero pues bueno curro bulk como digo yo es decir mucho curro por horas pero de poco valor que oye ponerme a picar las descripciones de 100.000 artículos de un e-commerce oye pues pues bueno había que hacerlo por un tema SEO y demás pero y por un tema de experiencia de usuario pero es verdad que para un humano no es un no es un trabajo agradable entonces yo creo que todo esto va a estar más pronto que tarde disponible sí que es verdad que bueno un poco la visión de Tobi de Shopify en este vídeo va mucho más allá de las cosas básicas ¿no? que podemos estar viendo en otros lados bien de hecho fíjate que esto que comentas y va asociado mucho al good to market de Shopify también muy poco por la temática de hoy ¿no? Shopify lanzó Shopify Magic hace ya algo más de hoy tiempo ¿no? que es justamente también la descripción de los artículos entonces hay un reto en Shopify en España y es la forma de vender que tenemos que ya no va es una una venta tan proactiva de convencer sino es un tema de comunicación tenemos un reto de comunicación en Shopify en España para para simplemente transmitir lo que puede hacer Shopify todavía hay mucha mal concepción de lo que es todavía la gente está en un punto que asocia a Shopify algo que realmente no es con lo cual ese punto de comunicación para para poder simplemente explicar lo que es y si te gusta bien si no fuera es uno de los puntos de los retos que tenemos más fuertes ahora mismo en España por eso es dentro del go to market está como en rojo dentro de lo que es el mercado como prioridad total y para ir enfocando parte final os voy a preguntar algo más del futuro de Shopify si quieres empezar tú Gonzalo luego Joaquín algo que que podáis contar que veáis o incluso del mercado si queréis aquí hay que enfocarlo cada uno como veáis le doy rápido y le dejo a Joaquín también y así pero sobre todo futuro de Shopify es que a la velocidad que está yendo y la capacidad de funcionar que está llegando llega un punto en el que Shopify va a trascender un poco lo que es la tecnología en sí y va a llegar al comercio entonces ahora mismo Shopify lo ha comentado antes Joaquín estamos mirando ya a X años vista para saber que implementar con objetivo y siempre lo he dicho muchas veces Shopify de convertirse en una empresa de 100 años entonces creo que vamos a ir evolucionando hay varios retos a nivel de acción de vamos que para mí son preguntas por ejemplo a nivel de la logística los envíos cómo se va a sostener esto en el futuro porque claro si todo el mundo empieza a comprar y el comercio sigue creciendo pues hay un punto de sostenibilidad que hay que entenderlo entonces creo que todavía hay muchos puntos que mejorar y que aprender y creo que Shopify está yendo a una velocidad muy alta genial Joaquín ¿cómo lo ves tú? a ver lo mismo que Gon a lo mejor añadiría un maticio a nivel regional por ejemplo porque yo he vivido ya un poco el crecimiento que ha tenido Shopify en el mercado norteamericano que ya pesamos no sé si es el 11, 12, 13% del retail estadounidense ¿sabes? y al final yo creo que vamos a llegar estamos todavía en España todavía en unos niveles muy lejanos de lo que sabemos que vamos a llegar a alcanzar a nivel de cuota de mercado ya sea en pequeños medianos o gran empresa como a nivel de plataforma y lo que tiene que ofrecer al cliente porque también hay algunos hemos hablado de la Editions que es nuestra evento bianual para lanzar más de 100 novedades al año cada 6 meses perdón entonces ¿sabes? cuando realmente el mercado entienda lo que le puede ofrecer Shopify cuando realmente la plataforma como tal omnicanal con todos los productos esté completamente disponible en Europa y que las grandes cuentas porque ya está empezando a llegar Zara está lanzando alguna tienda con nosotros LBMH ha lanzado su primera tienda la semana pasada con nosotros tienen equipos enfocados a Shopify ¿sabes? y es exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos grandes grupos metiéndose poco a poco gente que hace 5 años hubieran dicho cualquier persona que haya dicho en la vida se pasarán a shopping están en shopping un Mattel que factura más de un billón al año a nivel mundial está en Shopify hay empresas ya la última fue Banana Republic que han migrado todo su e-commerce y su retail son cientos de millones de euros al año a Shopify pues esto va a llegar a Europa y en los próximos años vamos a ver pues cada vez más grandes grupos grandes empresas pasarse a Shopify y también empresas que no tenemos tanto en mente porque no lo hemos tocado mucho hoy pero todo lo que es B2B todo lo que es la industria todo lo que es modelos de negocio menos tradicionales para el online van a llegar a van a tener que digitalizarse van a tener que llegar al online y van a tener que utilizar al igual que una plataforma B2C herramientas que sean fáciles y ágiles de hecho ya estamos hablando con grandes grupos para implementar Shopify para todo su canal de distribución retail al por menor pequeño porque es mucho más fácil que una tienda de barrio haga su pedido online fácilmente con sus métodos de pago y tal y que lo reciba en vez de trabajar por WhatsApp o por teléfono todo eso van a ser cosas que ya estamos viendo en Estados Unidos y que van a llegar estos años entonces pues eso el futuro para mí todavía se ha visto como la punta del iceberg pero lo que se llega yo creo en los próximos 2, 3, 4 años en España y en Europa va a ser bastante fuerte apasionante cuando menos con lo que habéis contado la verdad que si no lo dejéis claro Joaquim os voy a hacer ahora un par de preguntas a cada una un poquito más personales entre comillas la primera Joaquim son danos alguna tienda e-commerce under the radar no tan conocida pero que a ti te mole por te voy a decir 3 vale la primera porque la tengo que sacar porque los hemos vuelto aficionados a la kombucha y plus que la habíamos mencionado a una tienda online de kombucha que además mi mujer no la conocía la kombucha hemos probado algunas para porque bueno ya sabéis que también tengo mi tienda de bebidas sin alcohol y hemos diversificado un poco y nada está súper buena y está en Shopify y es de un colega y la verdad es que está muy buena la kombucha entonces ya he conseguido que mi mujer se meta a beber kombucha un paro de tres días a la semana luego ¿cómo se llama? ¿cómo la buscamos? San Blas San Blas kombucha y nada recomiendo a todos probarla yo una que utilizo bastante porque estoy un poco fanático del deporte a la salud y tal una que se llama Protella que está en Shopify que son productos buenos pero que intentan hacerlo una versión un poco más sana una tienda una Nutella pues sin azúcares y con proteína tienen bastantes productos así que al final pues intento reducirlos pero claro tengo tres hijas y no puedo según qué cosas no puedo no tenerlas aquí en casa y entonces me gusta bastante porque les conocí al inicio han ido creciendo y ahora lo están haciendo muy muy bien sacando más nos ha visto gordos nos ha visto gordos Joaquín y nos está hablando todo de pocas calorías claro esperamos al final para sacar esto y qué más y la última es una tienda bueno es francesa pero me flipa mucho lo que es lo que hacen y no está en Shopify todavía pero se llama NutriPure también es de NutriPure punto fr y aunque no no te las frances me encanta porque lo que hacen a nivel de educación porque venden suplementos y también cosas productos en torno al deporte y a la salud y necesitan pues las explicaciones el conocimiento que tienen que divulgan los vídeos hacen vídeos explicativos de cualquier complemento entonces te da una seguridad y entiendes perfectamente tanto las fichas de producto como toda la comunicación que tienen tienen una experiencia de cliente que que me flipa y es uno de los pocos que las newsletters me flipa bueno o la de Andrés que me las leo y miro y miro y miro lo que me dicen productos que recomiendan cosas que explican y entonces a nivel de contenido tanto en la web como en toda la experiencia de cliente me gusta bastante oye buen ejemplo y cuéntanos la tuya que no son que no son zumos sí no son zumos no son zumos Andrés sí yo tengo una tienda de bebidas sin alcohol se llama Nova Drinks y vendemos cervezas vinos y destilados sin alcohol que al final es un bueno está creciendo bastante todo este segmento está innovando bastante y están surgiendo un montón tanto a nivel español como europeo un montón de opciones para la gente que o no puede o no quiere beber todo el tiempo y y la verdad es que pues yo en tres semanas ahora solo solo casi solo bebo cerveza sin alcohol si puedo alguna vez un vino sin alcohol y me he vuelto muy aficionado y eso empecé pues hace cuatro o cinco años cuando hice mi primer dry January que es enero sin beber comenzado en Estados Unidos porque mi mujer está embarazada en ese momento pues nada descubrí todo ese mundo que al final ha ido creciendo bastante y ahora hoy en día para mí en la cerveza y en los distilados se puede casi equiparar la experiencia y encontrar productos que pues no tienen alcohol pero te puedes hacer un buen gin tonic sin alcohol o puedes beber una cerveza que disfrutas corte aparte de ir a eventos de Shopify aquí en España es que la comida es toda muy sana te has dado cuenta o sea ponen comida sana son unos cracks se cuidan como tiene que ser muy bien hombre yo todavía no hago salidas de bicis hasta kilómetros pero yo todavía me tomo las cervezas con alcohol entonces Gonzalo ¿alguna tienda que te mole a ti? mira bueno ahora te digo de hecho lo que comenta Joaquim como anécdota también que creo que es interesante saber en Shopify nos animan a que montemos nuestras propias tiendas nos dan la tecnología nos incentivan incluso económicamente para que veáis un poquito la cultura Shopify para que montemos nuestras propias tiendas y experimentemos o sea que eso lo valoro mucho de Shopify mira tiendas también o sea hay algunas que me gustan mucho y así nombro rápidamente zapatos feroz me encantas el producto si tenéis peques Barner me encantan los fundadores Edu es un crack minimalísimo los valores pero voy a hacer una tienda que me ha gustado que he conocido últimamente y que están desde radar y que me flipa se llaman Natulim para que la gente lo apunte ¿vale? es detergente en tiras fíjate como un detergente yo a ver le decía contacté con el fundador por internet por un linkedin en plano y me flipa vuestro producto no sé cuánto es vuestro proyecto lo he probado me encanta entonces es un producto innovador es detergente en tiras coges y tal lo he probado funciona de maravilla el sistema logístico lo mandan en un sobre luego aparte a nivel de todo en general me encantan entonces creo que es de esas marcas que están under the radar y que producto estoy enamorado y que encima está haciendo muy bien a nivel de e-commerce con lo cual mira ahí tienes una que bueno pues muy buenos ejemplos molan cosas innovadoras y aquí última pregunta siempre preguntamos un poco cómo habéis crecido a nivel personal para enfrentaros a los distintos retos cómo has crecido tú Joaquín a ver bastante mucho de hecho y es una de las razones por las que sigo en Shopify es decir llevo 5 años y no me veo hoy en día no me veo no me planteo estar en otro lugar que no sea Shopify y la mayor razón es el crecimiento que te permite tener tanto a nivel personal como profesional la empresa porque está enfocada o sea no es solo está enfocada el crecimiento de su negocio y de sus clientes pero también de la gente que está dentro y eso suena atópico pero es verdad el hecho de trabajar con gente super top en desafíos bastante ambiciosos con un crecimiento fuerte con unos valores internos que transpiran un poco todo lo que hacemos en el día a día y también nos piden crecer al mismo ritmo que la empresa es decir nos dicen oye si la empresa crece a un 25% si no creces a un 25% te vas a quedar detrás ¿sabes? entonces todo eso hace que pues el día a día pues sea un día a día enfocado al crecimiento que no y lo bueno es que es crecimiento sano ¿sabes? es decir estamos también en un entorno de trabajo full remote con gente es gente buena pero es buena gente también hay una base pues de una sintonía y una base de pues eso de pasarlo bien también que pues cuando miras un poco todo este esquema es complicado encontrar otro escenario fuera entonces yo diría que son de los 5 años que más he crecido y también porque he pasado de ser el empleado número 4 o 5 a nivel de negocio en Europa ahora pues tener más de 1500 o 2000 empleados todas las fases por las que he pasado he hecho un poco de todo al principio o sea he tenido 3 o 4 etapas en Shopify ¿sabes? que no muchas empresas te permiten cambiar de ritmo de equipo de mercado de trabajo cada tantos cada tanto tiempo ¿no? y esa capacidad de adaptación y de evolución se te vuelve innata ¿no? y al final pues los desafíos que te llegan pues te los tomas ya con más tranquilidad entre comillas además de tener la seguridad de que detrás la plataforma es una pasada ¿no? así que yo de momento ya te digo no contemplo estar en ningún otro lugar y además al final pasándolo bien con Blas con Gonzalo con todo el equipo con los clientes con partners como vosotros y así que nada sí, sí a tope Gonzalo ¿y tú cómo has tenido que crecer a nivel personal para enfrentarte a los distintos retos? pues bueno yo no llevo tanto tiempo como yo aquí en Shopify pero ha sido un año y pico bastante intenso como sabéis a nivel mundial ha habido una montaña rusa de emociones ha sido un momento muy emocionante entonces yo haciendo esta reflexión creo que mi aprendizaje ha sido casi desaprender muchas cosas quitarme tópicos quitarme la estructura que mejor podía traer de antes y sobre ese desaprendizaje empezar a aprender cosas nuevas igual bajar a otros puntos en los que a mejor o ir a otros puntos en los que no tenía tanta experiencia con lo cual estoy aprendiendo estoy entendiendo también muchas cosas al final estoy siendo espectador de lujo en un momento casi histórico de la evolución del comercio pospandemia comercio electrónico imagínate estar en un sitio dentro de Shopify y ver todo lo que estamos viendo entonces para mí está siendo básicamente un aprendizaje un entendimiento de cómo funciona el mundo y a nivel personal suscribo lo que decía Joaquim si la empresa crece a un tanto por ciento nos piden que crezcamos a un tanto por ciento entonces ese reto también es lo que te hace pues oye el no relajarte pero por otra parte sentirte satisfecho de lo que estás viviendo y de lo que estás aprendiendo entonces es un poco el resumen vaya dos titanes Andrés tío vamos a ir concluyendo cómo resumirías tú esta conversación cuéntanos tus impresiones yo voy a confesar algo que yo era un hater de Shopify pero he caído en sus me he esperado he esperado un tiempo y he caído en sus redes ahora soy un enamorado de Shopify y un prescriptor de Shopify porque creo totalmente lo que están haciendo me encanta la tecnología y me muero de ganas por lanzar otra vez una tienda online pero esta vez con Shopify y muy bien muy bien la entrevista yo creo que es tremendo lo que estáis haciendo es brutal ver cómo estáis construyendo aquí en España y tan rápido este último año he visto he visto que estáis ejecutando una estrategia ganadora 100% basado en lo humano yo soy testigo de ello que os he acompañado en algunas cosas estratégicamente Product Hackers estamos haciendo cosas aunque nosotros no desarrollamos el e-commerce como tal pero sí que ayudamos a crecer y hemos estado ahí compartimos clientes haciendo cosas juntos y la verdad que más mil a ese crecimiento en base a a a las relaciones humanas como palanca de crecimiento y yo creo que eso sí que es verdad que como dijo Gonzalo que me he guardado esa frase ya la he tuiteado para ser una empresa de de 100 años tienes que tener un ecosistema humano muy potente ¿no? porque al final es lo que perdura y me ha encantado gracias un placer Gonzalo y Joaquín sois dos máquinas en una empresa que es una máquina también muchísimas gracias por este ratito por compartir tanto por ser tan buena gente sobre todo porque soy buena gente nos lo habéis demostrado desde que os conocemos y siempre sois así oye lo he dicho muchas gracias y a seguir petándolo tan fuerte gracias a vosotros Andrés con vosotros es más fácil nada lo mismo digo con vosotros es muy fácil la próxima vez con cervecita sin alcohol que nos traiga aquí el amigo Joaquín Melo en la mano ¿vale? con el alcohol mejor venga nos lo permitimos ese día algún día lo puedo genial y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.